Seguimos con nuestros temas importantes del sistema integral de nueva evangelización y para este tema es muy importante empezar a irlo desarrollando porque este tema nos va a interesar tanto a los que quieran iniciar el proceso de evangelización o ya tienen el proceso de evangelización o las comunidades que están formando equipos de trabajo o aquellas personas que quieran empezar a orientar este proceso de evangelización para eso el tema de hoy es el plan de pastoral integral la diócesis como tal debe tener un plan de pastoral y ese plan de pastoral debe estar proyectado también hacia las parroquias o la parroquia también tiene que tener su plan de pastoral integral entonces vamos a mirar de que el plan de pastoral integral estas tres palabras plan, pastoral, integral tienen una razón de ser vamos a explicar cada uno de ellos para que así nosotros vamos teniendo claridad que nuestro proceso de evangelización tiene que tener un plan de pastoral integral ¿Qué significa la palabra plan? La palabra plan es algo que tiene que ser organizado tiene que ser programado tiene unas metas que se tienen que desarrollar y algo concreto y nos va a llevar a conseguir un fin preciso un plano de una casa que tengamos no significa que ya tenemos la casa o que ya tenemos la estructura pero si nos puede ir dando la idea de donde podemos ir poniendo cada una de las cosas que nos van llegando cuando usted le entrega el plano al constructor él sabe y sabrá dirigir la obra sabrá como se puede construir la casa entonces por eso es importante que nosotros tengamos ese plan organizado, programado, con metas que se van a ir desarrollando pastoral significa que es un plan para pastores son aquellos los que acompañan la comunidad que los van siguiendo que los van orientando y eso es a través del pastor hemos dicho en otros temas también que el pastor es el verdadero misionero o sea que es el encargado de ir adelantando este plan que sea integral ¿por qué tiene que ser integral? porque este plan tiene todo pero todo en orden es como si usted tuviera un rompecabezas ya armado y esas piezas le van mostrando a usted cómo es que usted va levantando esa estructura es necesario pues que se tenga entonces una organización para que se dé un orden orden y organización son dos cosas muy distintas pareciera que fueran iguales pero vamos a ver la diferencia y eso es lo que tenemos que aclarar qué es la organización y qué es el orden cuando yo hablo de organización es ver lo que tenemos ¿sí? es clasificarlo es identificarlo es mirarlo y cuando yo tenga un orden es unas prioridades que yo tengo que dar podría decir que este orden es lo mismo que las metas lo mismo que los objetivos lo mismo que los fines para los cuales estamos haciendo o estamos realizando eso es el significado plan de pastoral integral y esa integración mirándolo en lo que es la organización y el orden nosotros tenemos que tener claro que tiene que ser integral en todos los aspectos al integrar en todos los aspectos es lo que nosotros vamos llevando a cada uno de los miembros de las pequeñas comunidades en un proceso personal que ese proceso personal lo vamos a hablar después en otro tema y vamos a ir descubriendo como con ese proceso personal que cada uno de nuestros laicos de nuestros fieles de los sacerdotes de los religiosos las religiosas de todos los que componen la parroquia y de lo que queremos llevar en ese plan de pastoral integral entonces vamos a ir llevando en una integralidad porque tiene que ser integral es todo y todos llevados a todo un equipo bueno creo que nos ha quedado claro el significado de lo que es plan de pastoral integral plan organizado programado que tiene unas metas a desarrollar pastoral porque lo llevan los pastores en un acompañamiento a las personas integral porque tiene todo un orden mirado en la organización esa organización teniendo en cuenta como que hay que clasificar que hay que identificar y que es lo que tenemos y el orden como prioridades como los mismos fines como las mismas metas como los mismos objetivos que nos llevan hacia la evangelización en un proceso personal a cada uno de nuestros laicos de la parroquia seguiremos en otro momento hablando más de estos temas que nos llevan que nos llevan a la pasajer es que nos llevan las mismas y que nos llevan